Muy buenas tardes amigos de HCH, Alex Márquez, como información de último momento queremos decirles desde las fueras de los juzgados de lo penal capitalino que hasta mañana a partir de las 4 de la tarde se va a dar la resolución de parte de la jueza que está conociendo este caso del asesinato de Berta Cáceres. Hasta mañana a las 4 de la tarde donde se va a tomar la resolución si le dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los imputados, el sobrecedimiento provisional o definitivo y este es el proceso que se sigue pero será hasta mañana a las 4 de la tarde porque en este momento están con las observaciones de parte del Ministerio Público. Ha salido Omar Menjiba, el abogado Omar Menjiba que él es el apoderado legal de la familia de la dirigente ambientalista Berta Cáceres y él ha dicho que con las pruebas que tiene el Ministerio Público y que fueron presentadas hoy en esta audiencia preliminar de imputados, las personas que han sido señaladas en este caso del asesinato de Berta Cáceres, él tiene la plena seguridad y la firme convicción de que serán enviadas a la penitenciaría Marco Aurelio Soto de lo que ha manifestado pero también ha solicitado una mayor investigación, una investigación más profunda sobre este caso y que las pruebas ha dicho también que son irrefutables, las pruebas prácticamente hunden a los imputados, el vaciado de los teléfonos también donde dice que sí hubo presencia de los imputados el día 3 de marzo allá en La Esperanza, el día que se cometió el asesinato contra Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra mexicanos, viene saliendo, en este momento viene saliendo una patrulla de la policía militar, una patrulla de la policía militar en este momento viene saliendo, en el momento que estamos transmitiendo en vivo, por el momento hemos perdido la señal acá de audio pero no importa, nosotros estamos transmitiendo acá porque hay un tremendo relajo, ustedes pueden ver ahí el momento, ahí están las tomas, van despacio, despacio, cuidado. Último momento.